Música O sea que una tarjeta normal no sirve Pero esto tiene que ser por allá Pero lo que vas a hacer es Apple Pay Apple Pay Ay que miedo Cuidado Ignacio Mira esto es el metro Yo pasé primero que tu Yo no sabía que es lo que estas pasando Música Brother esto pasa debajo del agua El señorito Lo entiendo Música 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 masa Música Música No Rebelde party Que rebelde se lanzo de la escuela de nada pero party Bueno esta cerrado a ver si tengo una Dispedida Dispedida Que? Que? No me digas que? Un desayunito weón Are you fucking kidding me? Puede ser weón Pregunta bien eh? Si Bueno y esta fue otra sección de Los Danieles Claro que si Es esa risa de Krusty weón Maldeste amigo weón Ves Jajajaja Aquí hay tantas cameras abrile Yeah, I'll hug you. Humanes es marico. What up, man? Yo, motherfucker, here we are. Yeah. Túmbala, túmbala, túmbala. No, no, no. No, no, no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ah. El bicho tiene, el bicho tiene turbo. ¡Vámonos! Que láser. Miralo acá. Como no lo vemos en la vida real. Bueno, porque es láser. Y R. Comanés, del 1 al 10, ¿cuánto crees que vas a coger hoy? Cero. Es que eso no se mueve. ¿No te importa que haya un ovni? Es que no se mueve. ¿Será que hay una torre ahí? Marico, o sea, lo que pasa es que yo... Es arrecho porque yo necesito, marico, con otro camarógrafo, pero... Es arrecho, o sea, para todo lo que pase, todas las cosas que van pasando, es mi cabilla. Marico... Lo que necesitas es no bebe tanto, marico. No, marico que sí. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Por qué no hice eso, weón? Put it on the instrument. Si, yo, I want something to record. Put it on the instrument, he got the wind count. So, you put the music on. I need a song. Ok. Like, instrumental. Ok, go, go, go to YouTube. Finesse 2x type beat. Sorry, I don't pay the... Another one, sorry man Oh yeah, this is a long time limit Oh my gosh Heaven is... I'm me Okay, hold on, rewind, rewind Rewind, rewind, rewind Rewind, rewind, rewind Rewind Okay Okay, check it Okay, yeah, check it You're good Okay, check it Who am I? I'm me Like who else could I be? Damn, son, where'd you find this? I'm too dead, so dead fakers Like you robbing me Yeah, you hard Like hard-headed As it really seems to me If it is what it is Then it's how it's gonna be Yeah, yeah, I'm on this beat Like Kodak and Cardi B Blessed be the blessed That you're in a peace and harmony No, prophesies to catch you Pour all the hate That's all I'm saying To be a hand By God Yaaaay YAheid YEAH MAN It's my life 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 yok Te vuelve carajito, en el mejor de los sentidos, o sea, yo estaba carajito, carajito, estaba carajito así, tipo absorbiendo, es burdes, esto es burdes de huevón y burdes a la bola y burdes de borracho como dice Leo, pero estaba carajito absorbiendo inspiración. Estoy muy nerviosa, tengo que tomar una grabación, eso es lo que les decía. Mira, mira para limonada, para limonada. Primera, primera vez. Este, me siento como muy emocionado por la música de ti que estás haciendo ahorita aquí. ¿Quieres una manzana? No, vamos. Se trajo una arepa, ¿qué es eso? Mucha gente pensaría que esto es un brownie. Que me estoy comiendo algo para entrar a la derecha. ¿Quieres una manzana? Que no está esperando Vin Diesel. Vale, ¿necesitas los ID? ¿Qué? ¿Qué sentiste de los Transformers? Marico, es demasiado recho, la sensación esa cuando estás en peligro, ¿sabes? De la compañía rusa. Ajá. ¿Dónde estamos entrando? Ya, estamos entrando a la mommy. De mommy. Pero no la de Tom Cruise. No. ¿A nadie vio eso? La de Fred and Fraser. Es la mamá. ¡Oye, Winston! ¡Más velocidad! Vamos a ponernos aquí. Kábena! ¡Más velocidad! It's a big moment here. No. ¿Cómo, cómo, Leo? ¡Uhhh! Wuuu! Mira, lanzamos unas monedas aquí. Mira. ¿Por qué no se montó? Eh, no sé. Le dio miedo. Hola. Mira el dragón. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cómo no es el ascensor? Me pareció chévere. ¿Cuál fue tu atracción favorita de hoy? ¿Cuál fue tu atracción favorita de hoy? Yo creo que la arena de Aerosmith y Star Wars. ¿Y cómo te sentiste en las peleas familiares? Eh, completamente, este, como se dice, completamente into todas esas peleas, ¿ok? Ah, ¿te gustó? Sí. Mira, tío, unos amigos atrás. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas?